No adelantas al pensar en olvidar Durante mucho tiempo fui en tu vida el gran amor De cada instante que nos dimos hoy Son cosas imposibles de olvidar Y a toda hora van a estar presentes En donde estés Yo sé que otro ya te está hablando Para que olvides Palabras de amor que yo te hablé Más yo te digo Que dudo que alguien tenga tanto amor Que logre hacer de ti otra vez Lo que ya fue por eso ahora tú estás Nombrándome Y cuando busques hora en la dimensión De tu cuarto Y antes de dormir con la mirada Me estés buscando Más nada que la ver amor de ayer Ya ves mi esperanza De volver jamás Y todo eso hace que tú estés Nombrándome Si alguien te ama Más igual que yo te amé No digas nada No vayas a nombrarme sin querer Tú no digas nada Pensando en el amor de otros momentos Pensando en el amor de otros momentos Desesperada Busques lo que ya murió También en ese momento tú estarás Nombrándome Yo sé que mientras existamos Sí Recordaremos Y el tiempo transformará a mi amor En casi nada Más casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor No va a volver jamás Por eso De vez en cuando Sin querer Me nombrarás No adelantas Al pensar En olvidar Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo fui tu amor No adelant Gracias por ver el video.